¡Rota la caja del carro! Muy buenas gente, soy Vergara21 y estamos en un nuevo episodio de World of Tanks. Esta vez estamos con un AMX-13105, un tanque que fue utilizado por el ejército argentino y muchísimos ejércitos más, como el francés y demás. Bien, esta vez estamos con el 105, realmente como dice el título si vale la pena es simplemente esta mi opinión acerca de este tanque, si en algún momento este vídeo más o menos gusta podemos hacer una review completa del tanque, realmente la línea a mí me encantó, llegar a este tanque hoy por hoy, ya no sé si todos los tanques de Oruga sean unos tanques que realmente valgan la pena, porque los vehículos de rueda la descosa realmente, pero lo bueno que tiene el AMX-13105 es su hermoso cañón, que no... que no... es muy diferente a lo que ya venimos jugando, o sea yo el AMX-1390 lo jugaba como tier 8 y era un buen tanque y ahora me lo encuentro en tier 9 y también está como tier 10 un upgrade, o sea un cañón de 105, realmente es bastante bueno y una de las cosas copadas que tienen los franceses son sus autocargadores, aunque en este caso si me quedo sin balas... chao pichi, tengo un montón de tiempo para recargar más de 30 segundos si mal no recuerdo porque en la de replay no te lo hice y es un garronazo realmente, tanto tiempo para recargar en un tanque, pero 4 balas de 105, un calibre de 105, un calibre normal para tier 10 va bastante bien. esta partida tampoco es una gran partida, es una gran partida de rogarse, pero... bueno, fue la única que jugué hace muy poco, no es una partida de ranked, así que no, no... porque justamente estamos con ranked, estamos todo esto, lo... lo bueno del 105, aparte de su recarga, es que tiene una velocidad aceptable, que se yo, no... aparte tiene un perfil por lo menos un poco más bajo, diferente al Sheridan... diferente al Red Metal Panzer, realmente entre todos los tanques ligeros considero que este podría ser uno de los mejores de tier 10, aunque todavía me faltan algunos tanques de tier 10 ligeros, poder explorar, por ejemplo el... el BR 105, el WZ Tachino, me faltan algunos cuantos, el Manticore... que en esos... en la mayoría de esos estoy en tier 8 menos en el... en el vehículo de ruedas que estoy en tier 9, y me está gustando bastante... en esta partida estoy muy dubitativo, estoy muy atrasado, no voy adelante porque sé que si voy adelante este tanque la palma, realmente... este tanque se lo tiene que jugar un poco, por lo menos yo lo juego un poco más mediano, no lo puedo jugar muy muy scout, por el hecho que... me quedo sin balas y ya está, y aparte conociendo los equipos de ahora, en donde te mandan a muerte... y vas vos primero como un campeón, te moriste, espoteaste de todo el mundo, pero ellos no pegan un tiro... realmente no valía la pena suicidarme de ninguna forma... especialmente jugando en server sudamericano, como el que estoy jugando... por eso tengo tan poco ping... bastante difícil encontrar la partida tier 10 en una... a un día normal... la verdad que no, yo pensé que sí, pero no... igual este fue un fin de semana, así que no fue muy difícil por esos motivos... ahora sí, me animo un poco más, salgo un poco más adelante... tengo aliados, acá me mando un poco la... la manqueada... no hay que ir por el... por el puente... le ahorro un montón de espacio, pero... flanqueo a ese tanque, bastante piola, y empiezo la descarga... tres tiritos, ya está, no puedo pegarle más, lo dejo con muy poca vida... y ahora de recargar... es una de las peores cosas que hay que hacer... esperar a que recargue el tanque igualmente... es... es un coñazo... seguimos avanzando, vamos a spotear algo... porque también la cuestión es spotear, si nosotros no spoteamos... el enemigo... se nos hace con nosotros... incluso, algo que me pasa... con la mayoría de los tanques ligeros... es que me spotean antes a mí que yo a ellos... y... no estoy comprendiendo el porqué... a ver, si yo tengo más vicio... y demás... pero siempre el Everga 105 es el que spotea todo el campo de batalla... y salen debne... mientras que los vehículos... los tanques de ruedas... de ruedas... de ruedas... no... de uruguay... no... usamos un poco de autopuntar... le pegamos unos cuantos tiritos al muchacho... y nos retiramos... porque ya está... ya no tenemos más nada que hacer... tenemos que esperar a que nuestros aliados vayan... una de las cosas que siempre funciona realmente con todos los tanques ligeros... es track... son los traqueos... eh... nos da bastante... nos da bastante puntos de... de spot... de abajo... realmente si buscas un primero tier 10... yo este no te lo recomiendo... yo no... no te recomiendo ningún tanque ligero como primer tier 10... si tanques pesados... porque vas a ser muy útil... en clan wars... más que nada... si quieres jugar en modo competitivo... pero si no lo quieres jugar de modo competitivo... eh... va a ser un poco difícil... tu primer tier 10 que sea un ligero... incluso... considero que... un mediano va a ser un poco difícil... en cuestión de créditos... en cuestión de durabilidad en batalla... no es lo mismo estar con un tanque... que sabemos que tiene muy... pero muy... poco blindaje... con uno muy blindado... como puede ser un 100... un 100... un IS-7... la mayoría saca primero su IS-7... un super conqueror... incluso... es un tanque... bastante difícil... de... de jugarlo de una u otra forma... ya estamos a punto de capturar... y... a la merde... se capturó... realmente este tanque a mí me encanta... y espero... que a ustedes también les guste este tanque... y... si lo tenés... decime si lo jugás de la misma forma... o jugás un poco más agresivo... yo la verdad... no... me quería... suicidar... ayer a los 1500... nos vemos en la próxima gente... hasta luego...